Música Señores, continuamos felicitando a todas las bicicletas porque estamos en el mes de las bicicletas, felicidades bicicletas. Y aquí en Buenos Días Latino no solamente nos unimos a esta causa sino también la apoyamos. Vea usted como fue que nos unimos adelante. Música ¿Montas en bicicleta por placer? ¿Por estar en forma? ¿Por hacer amigos? ¿O por tener unas piernas bonitas? Pues une a todas estas una razón más. ¡Tu salud! Música Si no has probado todavía montar en bicicleta y pedalear, en serio, engánchate a los pedales. Música La ciudad del sol celebra ahora en marzo el mes de la bici y quizás te estarás preguntando ¿por qué? Ah, pues porque el gobernador Scott y el secretario de transporte Jim decidieron asegurarse que la Florida sea realmente un estado acogedor, amable y seguro para los automovilistas, peatones y ciclistas. Y a raíz de esto, Buenos Días Latino y nuestros presentadores han decidido participar de este mes y recorrer las calles de la bahía apoyando tan excelente causa. Música Por eso, te queremos invitar a montar bicicleta. Así que, ¡dale! Música